¡Suscríbete al canal! Que supo estar con nosotros y mostrarnos su arte. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias a ustedes por venir. Es un día especial, es un día que por ahí les trae recuerdo, pero también muchas ganas de ayudar. Sí, así es. Nosotros somos parte de la asociación de ELA. También está la muestra que hoy mostramos, o sea, qué nos significó a nosotros la ELA en nuestras familias. Y de ahí en más poder transmitir que se pueden hacer cosas con la enfermedad, transitándola y el después. O sea, para nosotros también duelar una enfermedad como esta, que es muy agresiva, que es degenerativa, y bueno, nada, que eso impide que la persona se movilice, bueno, transmitir de alguna manera que sí se pueden hacer cosas dentro de la enfermedad, transcurriéndola y el después. ¿Qué nos deja después? El mensaje que nos deja después. Poder hacer cosas que, bueno, que nos animen a seguir en este camino de la vida. Pero sin más, poder ayudar a las familias. Desde ese lugar estamos. La fundación es una fundación sin fines de lucro, que tiene personalidad jurídica hace muy poco, y tratamos de que la gente nos conozca que estamos, y poder ayudar a la gente para nosotros es muy importante. Y hoy, en el Día Internacional y Mundial de la ELA, transmitir y poder ser transparentes con los casos, y los casos que nos pasaron a todos en particular, todo lo que vivimos, las experiencias distintas, poder ayudar a esas familias que lo necesitan y que se acerquen desde alguna manera para que nosotros podamos transitar con ellos la enfermedad. Esta es una muestra que ustedes pueden venir a ver, que es compartida con muchos artistas. Por ejemplo... Bueno, yo puedo hablar de la parte... Sí, claro, tu padre, obviamente. No, que también lo que tienen las fotos es abajo un QR que nos lleva a la historia de cada uno, que eso, por lo menos por mi parte, lo redacté yo contando qué había significado la ELA para nosotros, para toda la familia. Y bueno, en el caso particular de papá también va una muestra que hicimos en su momento, porque papá, dentro de las cosas que le fue sacando la ELA, se fue reinventando, y pasó de... Él siempre fue artista, pero pasó de ser dibujante a pintor, digamos. Entonces lleva a la muestra que hicimos en su momento con los cuadros de papá. Esta muestra, solamente Pablo Vieli Robés es fotógrafo de esta muestra. Sí. Tuvo una instancia con cada uno de nosotros, los familiares. Entonces le compartimos las historias de cada uno, y con esa información fue que... Creo que la muestra. Que de alguna manera, obviamente refleja la foto. Elegimos nosotros una foto particular de cada uno de nosotros, para que, bueno, podamos mostrar lo que significó la ELA en su momento y lo que nos dejó la ELA, ¿no? El reinventarse. Por ejemplo, a mi mamá le gustaba mucho la música, el disfrute, hacía bailes para adultos mayores, le gustaba bailar, y para mí hoy por hoy también el bailar es parte de mi vida. Entonces, bueno, la música creo que motiva y recrea, y así anima también a seguir en este camino. Es una enfermedad que no solo la padece el dolor el paciente, sino el familiar también. Y es una, entre comillas, una enseñanza para seguir adelante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, por eso también la fundación se llama Tenemos ELA, justamente en el entendido que abarca a todos, nos atraviesa a todos. Es un balde de agua fría que llega un día y, bueno, involucra a todo un equipo de personas, ya sea familiares, médicos, profesionales, amigos, que hacen el sustento del día a día, ¿no? ¿En nuestro país hay buena atención para los pacientes? Bueno, nosotros tenemos acá en el Hospital de Clínicas una, el CELAU, que es una policlínica multidisciplinaria, que la ELA no es solamente un médico que te va haciendo el seguimiento, sino necesariamente necesita de un neurólogo, oficiatra, nutricionista, fonaudiólogo, que tiene que acompañar, una psicóloga muy importante que tiene que acompañar este camino del transitar. Entonces, aquí pueden llegar todos los socios de ACE, pero así también pueden hacer una consulta, una interconsulta, aquellos pacientes que son de las distintas mutualistas, y se pueden acercar a hacer consultas. Tenemos muchas falencias. Hay cosas que faltan todavía, falta todavía un centro de referencia que no hay, faltan equipos para ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos recursos para poder ayudar a las familias, como son los BIPAP, que son donados por otras familias, y ahí los circulamos, pero no nos alcanzan. Entonces, falta mucho más para poder abordar a todas las familias con los equipos que sí necesitan. También necesitamos equipos de comunicación, que es muy importante. El paciente se queda inmóvil y lo único que puede hacer es comunicarse a través de los ojos. Entonces, hay unos aparatos y equipos que se llaman Tobis, y los que tenemos los vamos circulando. Y bueno, la tecnología hoy por hoy nos puede ayudar en eso. Entonces, mucho camino para recorrer y muchas cosas para hacer. ¿Es una enfermedad que lleva tiempo? O sea, que la propia enfermedad se prolonga en diferentes casos o más o menos? Sí, o sea, en realidad la esperanza de vida dicen que promedio es entre 2 y 5 años, pero hay casos de todas las cosas. El tema, bueno, sí, es como a nosotros, a nivel familia, tremendamente agradecidos, contenemos SELA. En su momento, nos recontra ayudaron desde un primer momento que no teníamos idea para dónde arrancar. Fueron de total contención y después, claramente, en el día a día, siempre apoyando. Y bueno, la idea siempre es, o sea, es lo importante de estar acompañado con eso, que es muy dura la enfermedad. No se tiene mucha información y la importancia de difundir. Y para ir redondeando, ¿qué esperanzas hay hoy en día con la medicina para esta enfermedad? Estamos muy lejos de encontrar la cura, pero sí se está trabajando mundialmente para encontrarla. Pero lamentablemente hoy no tenemos una respuesta. No hay algo que diga que podemos frenarla o que no avance más. Sí existe el Rilusol, que te alarga un promedio de vida, pero es una medicación que eso también los centros de salud no lo dan. Entonces, es muy costoso y no todas las familias pueden comprarlo. Entonces, toda esperanza que tenga la familia es buena. Entonces, si el Rilusol no lo tenemos disponible en todas las sociedades médicas, no está bueno porque la familia y el paciente siempre quiere buscar la cura. Entonces, le da como un cierto aliento de esperanza. Tenemos mucho camino para recorrer, muchas cosas por hacer, pero lo importante es que las familias sepan que estamos, que pueden contar con nosotros, que nos pueden llamar, que podemos coordinar una agenda, una visita. El interior es muy vulnerable con respecto a la salud. Y nosotros llegamos a todas partes de la República. O sea, recorremos y tenemos que recorrer el interior del país. Y nos acercamos y ayudamos desde mandar una encomienda con un equipo, con una ayuda técnica. O sea, siempre estamos. Y siempre necesitamos de colaboración porque es una fundación sin fines de lucro, que solamente trabajamos con los aportes que nos hacen distintas personas y que nos puedan colaborar. Eso es muy importante. Quiero agradecer a las dos por este día. A vos felicitarte por el trabajo de tu padre, que nos acompañó durante mucho tiempo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir. Y vos, gracias. Porque la verdad que fue de mucha ayuda tu información. Y ya saben que acá en el Hospital de Clínicas, en el Hall, hoy pueden venir, van a estar unos días esta muestra. Van a estar una semana, sí, hasta el próximo sábado. Y pueden venir a ver la muestra y todas las historias que, bueno, pueden leer el QR, que cada uno escribió su propia experiencia para, bueno, de alguna manera volcar todo lo que nosotros vivimos y qué fue la ELA y qué significó la ELA para nosotros. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, y a seguir luchando para poder encontrar una cura a esta enfermedad que duele mucho tanto al paciente como a sus familiares y a todo su entorno. Muchas gracias a ustedes. Nosotros volvemos a estudio, me están diciendo acá, así que vamos para ahí. Y si podés, date una vuelta por el Hospital de Clínicas y ves esta muestra fotográfica. Ya venimos.